Con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el país presentó un nuevo proyecto de ley de pesca a fin de retomar el control de las aguas, lo que permitirá crear una industria pesquera sostenible y rentable, además garantiza la salud a largo plazo de esta actividad. La secretaria británica de Medio Ambiente, Teresa Villers, afirmó que la legislación que crea los poderes para que Reino Unido opere como un estado costero independiente y administre sus poblaciones de peces de manera sostenible fuera de la Unión Europea, se presentó ante el Parlamento a finales del mes de enero. El acuerdo con la introducción del proyecto de ley de pesca ofrece una garantía legal de que Reino Unido abandone la política pesquera común en diciembre de 2020, lo que le permite controlar quién puede pescar en aguas y en qué términos, por primera vez desde 1973. El proyecto de ley pone fin a los derechos automáticos actuales de los buques de la Unión Europea para pescar en aguas británicas. En el futuro, el acceso a los peces en aguas del Reino Unido será un asunto para que el Reino Unido negocie y decidirán sobre las reglas que deben seguir los buques extranjeros. Los cambios en las normas de financiación que permiten al gobierno de Reino Unido proporcionar apoyo financiero para la amplitud de lo que actualmente está financiado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca de la Unión Europea, como capacitación y las mejoras portuarias, también se incluyen en la legislación.